Ya, grabando. Seguimos entonces con aprendizaje reforzado. Me imagino que a esta altura ya los conceptos deben estar más o menos bien sentados. La clase pasada vimos un poco de teoría. De la teoría tras el aprendizaje reforzado, en particular, lo que era un proceso de Markov. Que es de donde sale toda la matemática. Y... Si alguien me ayuda a recordar de dónde quedamos. Porque si este ejemplo de la aspiradora creo que lo vimos, lo discutimos. Alcanzamos a ver la recompensa total futura. Ya, pero desde aquí yo creo que podríamos empezar a comentar para llegar hasta la implementación de Q-Learning. Entonces recordemos que era lo que estábamos buscando, era una política óptima. Es decir, una función que dado el Estado le diga a nuestro agente qué es lo que debería hacer. Y la forma óptima, digamos la política óptima es aquella que, para este caso, que va a maximizar la ganancia, en términos de la recompensa que obtiene. O sea, nosotros podríamos hablar de óptimo en muchos sentidos. En el aprendizaje reforzado, la política óptima es aquella que maximiza la recompensa. Y habíamos visto un primer ejemplo con la recompensa total futura. Sin embargo, que tal vez como lo más intuitivo, lo más obvio que uno haría, tratar de maximizar, dado que estoy en un cierto estado, la recompensa total que voy a recibir. Sin embargo, esto tiene algunos problemas. Tanto matemático como computacionalmente, que esta cosa puede diverger. O sea, esta suma podría ser infinita. Además, aquí hay un punto importante que es que el ambiente, como nosotros sabemos, lo podríamos modelar, pero nunca nuestro modelo va a ser tan perfecto. ¿Por qué? Porque hay ruido. Hay estocasticidad. Tenemos incerteza del futuro. Entonces, es razonable darle un poco más de peso a la recompensa que está más cerca a la que está más lejos. Porque de la que está más cerca yo estoy más seguro. Por eso es que, en lugar de usar esta recompensa ponderada, o sea, sin ponderación, se usa un ponderador que es esta recompensa total futura descontada. Donde tenemos un factor que es gamma, que representa entonces el olvido. A ver, saco mi puntero. Creo que ahí estoy viendo un poco las epilepsias del zoom. Creo que es cuando interactúo con esta cuestión de las anotaciones. Voy a tratar de no jugar tanto con eso. Entonces, la recompensa total futura descontada, que tiene este factor gamma, ya, factor de descuento, que la idea es que sea un número entre 0 y 1, típicamente cercano a 1, del orden de 0,99 o 0,9. Y eso lo que va a hacer es que la recompensa más cerca, ya, es decir, mientras más cerca esté, más peso tiene. Porque si se fijan, las recompensas que están más adelante tienen un gamma con un exponente más grande. Entonces, este es 0,99, 0,99 por 0,99, cada vez es un número más chico, más chico, más chico. Entonces, el gamma, en cierto sentido, define el horizonte del agente. Entonces, uno podría calcular para 0,99, hasta dónde es la recompensa máxima que le va a interesar. Cuántos pasos en el futuro. Uno podría también irse al caso extremo de poner gamma igual 0. Si uno tuviera gamma igual 0, entonces lo que pasaría es que nuestro agente sería extremadamente biópecuo, muy corto de vista. Solamente le importaría la recompensa que tiene enfrente y olvidaría a todas las que están, incluso un paso más en el futuro. Y nosotros sabemos que eso no es bueno, porque nosotros queremos llegar a un objetivo que no necesariamente está al lado nuestro. ¿Ya? Necesitamos seguir pasos para llegar a ese objetivo. Ya, entonces, ya tenemos una figura de mérito que nos gustaría optimizar. Ahora el tema es cómo. ¿Cómo la optimizamos y cómo establecemos una política? Y ahí entonces es donde empezamos a hablar de la función Q, ¿ya? que es la ganancia esperada. O sea, nosotros, esta cosa de aquí arriba, esta suma, que tiende a infinito, por supuesto, tenemos que estimarla, y eso lo hacemos con el valor esperado. Entonces, lo que vamos a calcular en Q es el valor esperado, la ganancia esperada, dado que estoy en un cierto estado, dado que estoy en un cierto estado y que ejecuto una cierta acción. Entonces, esto me va a dar a mí un sentido de qué tan buena es esta acción en este estado. ¿Qué tanta recompensa yo puedo esperar si ejecuto esta acción? Obviamente, una acción puede ser buena en un estado y mala en otro. Eso es razonable. Por eso es que la función Q es una función de dos variables. ¿Ya? Entonces, una política óptima, si yo tuviera Q, y Q estuviera bien definida, ¿ya? Entonces, una política óptima sería como la que estoy mostrando acá. Yo simplemente busco, si estoy en un estado S, ¿ya? Estoy en un estado S, evalúo todas las acciones y encuentro la que tiene máximo Q. Entonces, el argumento máximo de Q de S de A, cuando evalúo en todos los posibles A, esa es mi política óptima. Entonces, fíjense aquí, aquí la política me viene como gratis. Así que yo conozco Q, por supuesto. Después vamos a ver otro tipo de algoritmos que no, que se pasan, se fijan aquí estamos diseñando, tenemos que diseñar Q para encontrar la política, pero hay otros algoritmos que directamente diseñan P. ¿Ya? No hacen el paso intermedio de modelar Q. Bueno, esta política que viene gratis, como digo, es basada en un principio, que es el principio de las máximas utilidades, ¿ya? Que se parece un poco al... a los principios económicos, donde dice que un agente racional escogerá la acción que maximice su ganancia esperada. Vamos a asumir que este agente siempre va a estar maximizando su ganancia. Esta va a ser su política. Entonces, en base a eso, en base a eso, podemos reescribir la función Q de manera recursiva. ¿Ya? Esta ecuación que revisamos la clase pasada, que se conoce ecuación de Bellman, entonces yo sé que G de T depende de la recompensa que viene, la más cercana, la del estado actual, más un gamma por las recompensas futuras. Entonces, y el valor esperado es lineal, entonces hay un primer término que es la recompensa actual, un gamma, ¿ya? Y después la recompensa total futura. Podríamos, si asumimos, se fijan, aquí estamos asumiendo que nuestra gente va a escoger en el futuro la acción a tilde, que es la de máximo Q. Aquí estamos usando que nuestra gente sigue la política de las máximas utilidades, ya que sigue esta política que definimos acá. Ahora, como el ambiente podría ser estocástico, entonces tenemos que ponderar eso por la probabilidad de llegar al estado S'. ¿Ya? Se fijan, yo aquí lo que tengo es que estoy en un estado S, aplico A, y eso me va a llevar a un estado S'. Y en S', yo voy a ejecutar A'. Y A' es, por supuesto, o sea, la que yo voy a ejecutar es la que me da máximo Q. Y el S' al que yo voy a llegar depende de la estocasticidad de mi ambiente. Se fijan, esta función T, entonces, es la que vimos antes cuando estábamos estudiando el proceso de decisión de Markov. Ahora, en general, T, no lo conocemos. Podríamos estimarlo. si no lo conocemos, si no lo conocemos y tenemos un ambiente determinista, entonces esta expresión se reduce a la que está aquí abajo. ¿Ya? Si un ambiente determinista significa que yo aplico A en S y llego a S'. No hay ninguna posibilidad de que yo me vaya a alguna de las otras. ¿Ya? Esta es la ecuación de Q-Learning reducida. Ahora, uno podría decir, claro, esta expresión, si yo tengo un ambiente que es estocástico, no me va a servir. Pero en realidad, igual se puede ocupar. Se puede ocupar teniendo algunas otras consideraciones que son las que vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, nosotros vamos a usar esta en un ambiente que es estocástico. Si yo tengo un ambiente que es estocástico, tengo la opción de modelar T. ¿Ya? O de usar esta. ¿Ya? Pero hacer algunos ajustes en mi algoritmo. Entonces el Q-Learning clásico usa esta y hace algunos ajustes para compensar por la estocasticidad. Eso es lo que vamos a ver enseguida. El valor Q es en el estado actual es igual a la recompensa que voy a obtener en ese instante más el valor descontado del mejor Q. ¿Ya? El mejor Q que voy a alcanzar en ese estado nuevo. Entonces con eso yo tengo ya todos los ingredientes para el algoritmo de Q-Learning. Primero voy a asumir que tengo un conjunto finito de acciones y un conjunto finito de estados. ¿Ya? Y con eso yo puedo escribir la función Q representarla con una tabla. Por ejemplo aquí tengo cuatro estados perdón tres estados y cuatro acciones. Entonces eso me da una tabla de cuatro por tres que inicialmente está toda en cero. ¿Ya? Y el objetivo de entrenar con Q-Learning es llenar esta tabla. En principio está toda en cero pero tenemos que encontrar los mejores pares de estado de acción. Eso significa que tenemos que llenar la tabla y luego encontrar cuáles son los que son máximos. Para cada estado encontrar la mejor acción. Y esto también lo habíamos comentado básicamente la intuición detrás de Q-Learning es que si realizamos una acción y nos da un resultado que es malo ¿Ya? Resulta resulta en una mala recompensa futura entonces lo que deberíamos tratar de hacer es evitar esa acción en ese estado no necesariamente evitarla siempre. si por el contrario realizamos una acción que nos da un buen resultado entonces vamos a preferir esa acción le deberíamos subir el Q ¿Ya? Ahora si todas las acciones que yo hago en un cierto estado son malas entonces yo debería evitar ese estado ¿Ya? significa que toda esta fila toda una fila debería mantenerse con un Q bajo por el contrario si si ese ese estado si ese estado todas las acciones que yo haga en ese estado producen un buen resultado entonces debería yo buscar ese estado todos los Q que me lleven a ese estado deberían ser altos sin importar el estado donde esté originalmente lo que dije antes no lo que dije antes estaba mal no es que la fila de ese estado va a estar en cero sino que todos los resultados que me lleven a ese estado van a estar en cero o en un número muy bajo entonces lo que hacemos es digamos como prosigue el entrenamiento es que yo lanzo a la gente al mundo y dejo que pruebe las acciones y interactúe con el ambiente hasta que llegue a una condición de recompensa que puede ser recordemos una recompensa puede ser buena puede ser mala puede ser que logró el objetivo o que murió en el intento entonces con esa información yo voy llenando la tabla Q y cada vez que la gente llega hasta hasta el final ya sea el final bueno o el final malo yo voy a llamar eso un episodio podríamos pensar que es similar al concepto de época cuando entrenamos una red neuronal le presentábamos todo el dataset y eso era una época aquí dejamos que juegue hasta el final y eso es un episodio y vamos a vamos a por supuesto presentar el escenario más de una vez van a ser varios episodios al igual como la red neuronal la entrenábamos por varias épocas entonces la regla de actualización de Q-Learning es esta de acá entonces en Q-Learning clásico yo voy a actualizar Q con un porcentaje de el valor que tenía Q y un porcentaje que corresponde a la ecuación de Bellman se fijan esta es como la modificación entre comillas que se hace para tener en cuenta la estocasticidad porque si el ambiente fuera determinista entonces yo al Q yo debería usar aquí un alfa se fijan alfa es la tasa de aprendizaje si el ambiente fuera determinista entonces yo podría usar alfa igual a 1 ya lo tendría para que preservar el Q anterior llego y le pongo el valor que me da la ecuación de Bellman y con eso estoy listo pero como como el ambiente podría ser estocástico yo no estoy tomando en cuenta la posibilidad de las transiciones entonces algunas transiciones dadas por la ecuación de Bellman podrían no ser buenas ¿ya? podrían ser por el ruido del ambiente ¿qué hacemos en ese caso? entonces lo que hacemos en ese caso es hacer una actualización pero más o menos suave ¿ya? entonces el alfa de hecho el alfa típicamente típicamente se hace como un equilibrio se trata de buscar un equilibrio entre el valor que tenía antes ¿ya? y el valor dado por la ecuación de Bellman y mientras más estocástico sea el sistema más pequeño el alfa de hecho en sistemas que son bien estocásticos se usa un alfa cercano a 0,1 obviamente son parámetros que hay que calibrar ya vamos a hablar de los parámetros y ahora viene por fin nuestro primer agente en Python de aprendizaje reforzado y esto también lo alcanzamos a comentar y espero que hayan tenido tiempo de instalar el gimnasio de OpenAI que es una librería bien chora tiene varios ambientes ¿ya? en forma de simuladores o sea que yo puedo consultar puedo mover a mi agente dentro del ambiente consultar dónde está qué es lo que observa ¿ya? y ejecutar acciones hay muchos que están en forma de juego ¿ya? están todos estos juegos de Atari que se ocupan harto para hacer benchmark hoy en día varios también que son problemas clásicos de control y uno podría se fijan es como agnóstico a la librería que se ocupa entonces uno podría usar NAMP PyTorch lo que uno quiera para seleccionar la mejor acción lo único que tú tienes que hacer es proveer una manera de ir escogiendo las acciones entonces si uno hace pip install gym te entrega como los ambientes por defecto si agrega Atari te va a dar los juegos de Atari y aquí hay un tilde que se me había pasado y esta paginita este link claro ahí están algunos de los ejemplos y con el que nosotros íbamos a partir es el famoso ejemplo de la laguna congelada donde cuenta la historia que hay unos amigos jugando al frisbee lanzan el frisbee y cae en una laguna que está congelada pero no está completamente congelada sino que tiene algunos agujeros hay algunas partes donde el hielo ya se descongeló y como el frisbee es tan importante más importante que su vida la persona podríamos decir que la persona no tiene tanto criterio entonces la persona se arriesga a atravesar el lago congelado a buscar el frisbee ya ese es el objetivo recuperar el frisbee de esta laguna congelada y el ambiente tenía esta forma entonces fijar este es un ambiente que el simulador al renderear yo tengo la opción de crearlo en este caso lo reseteo lo llevo a su posición inicial y después lo rendereo lo muestro y este es un ambiente muy sencillo que es de texto y es una grilla de 4x4 entonces aquí había una leyenda que F es que está congelado que podemos caminar sobre él H es un agujero ahí si la gente llega a ese punto muere y el episodio termina S es la posición inicial y G es la posición donde está el frisbee entonces este es el objetivo ahí nos gustaría llegar G es el único que tiene una recompensa positiva los demás están todos con recompensa cero y un detalle importante es que este escenario es estocástico vamos a ver eso pero que tenemos completa observabilidad de los estados o sea es como si si yo estuviera parado aquí pero supiera perfecto la gente sabe perfectamente cuáles están congelados y cuáles no es como si tuviera visión visión de de águila por decirlo así que puede ver desde arriba la lava entonces algunas funciones interesantes que nos pueden servir podemos consultar el espacio de estados ya el tipo nos dice que es un espacio de estados discreto ya de 16 ya vimos que es de 4 por 4 por 16 también podemos consultar el estado actual con el atributo S el estado actual es cero entonces los estados van de 0 a 16 donde el 0 al 3 es la primera fila el 4 al 7 es la segunda y así sucesivamente el estado inicial es el estado 0 el estado de acciones hay 4 acciones entonces la acción 0 es moverse a la izquierda la 1 abajo la 2 a la derecha la 3 arriba todo esto está definido está definido en este ambiente no es algo que nosotros vamos a escoger lo importante es entender que si yo le doy la acción 0 entonces estoy pidiendo que se mueva a la izquierda hay algunas reglas por ejemplo que la gente rebota en las paredes si yo estoy si yo estoy en la posición inicial y me muevo a la izquierda donde no hay nada entonces me quedo en el mismo lugar lo mismo si me voy para arriba eso significa que rebota en las paredes y que el hielo el hielo es resbaladizo entonces si yo me muevo a la derecha no necesariamente voy a llegar al al estado 1 yo me quiero mover para acá pero no necesariamente voy a llegar al estado 1 a veces me voy a quedar donde estoy y a veces me voy a ir me voy a ir al de abajo entonces el ambiente es estocástico podemos calcular el espacio de acciones o sea calcular podemos estudiar el espacio de acciones en este caso también es discreto tiene cuatro acciones ya y podemos pedir una acción aleatoria con el atributo sample ya de action space entonces yo corro esto me dio la 2 ahí me dio la 3 la 2 de nuevo la 1 la 3 y así sucesivamente si yo corro esto mil veces si yo corro esto mil veces puedo ver que la distribución es más menos uniforme ya o sea tengo igual de probabilidad de obtener el 0 el 1 el 2 y el 3 o sea es un agente de verdad completamente aleatorio que no tiene ninguna preferencia ¿Cómo ejecuto una acción? esto es importante todavía no hemos estoy dejando para el final el cómo escoger la acción porque ahí es ahí es donde entra Q-Learning aquí estamos viendo simplemente cómo usar el simulador entonces yo creo un ambiente lo reseteo y lo dibujo puedo ver en qué estado estoy puedo seleccionar una acción y después yo la ejecuto con esta con esta función que se llama Step como su nombre dice da un paso aplica la acción y te dice dónde llegó la recompensa que obtuvo si el episodio terminó o no y una información adicional entonces yo puedo correr esto estoy en el estado cero selecciono selecciono la acción cero que es ir a la izquierda y por ende llego al estado cero porque reboto obtuve recompensa cero y dibujo abajo lo que pasó me queda ahí mismo aquí yo seleccioné la acción dos la acción dos es ir a la izquierda pero llegué al estado cuatro que es el de abajo ahí está la estocaticidad funcionando aquí seleccioné la acción uno que es ir hacia abajo y me quedé en la misma uno me quedé en la misma a ver uno que la chunte ahí el tres el tres no tampoco tres es que me fui para arriba me fui para arriba y llegué a la derecha uno me fui para abajo y llegué al cuatro ya aquí por fin por fin uno cuál es la diferencia entre s y n.s o sea n.s le consulto al ambiente el estado el estado en el que estoy y s es la es lo que retorna del del n.step entonces aquí estoy mostrando simplemente que internamente cuando se hace n.step entonces el estado interno también se actualiza al que me está retornando o sea yo tengo una vez que hago n.step si necesito si necesito el estado puedo usar esto no tengo por qué volver a llamar esta cosa entonces en este momento son iguales ya esa es esa es la diferencia la diferencia entre s y n.s que n.s es la variable interna del estoy consultando la variable interna de la gente y el s es aquí lo que me retornó n.step pero a esta altura son iguales por eso justamente los estoy mostrando para que se vea para que se vea que son iguales ya y ahora ahora uno podría preguntarse por ejemplo ya vimos que el ambiente es bastante estocástico tuvimos que tirar varias veces el dado para llegar para que nos resulte uno donde donde de verdad se hizo la acción que queríamos entonces podríamos preguntarnos bueno cuál es la probabilidad de que de que se cumpla cuál es la probabilidad de que se cumpla la acción que yo quiero y que hay un ejemplo ya asumiendo que estamos en el cuadro inicial o sea que estamos aquí y yo aplico la función la función 2 que es ir a la derecha cuántas veces llego me voy a la derecha y cuántas veces no ya entonces se fijan voy a repetir esto mil veces cada vez voy a resetear el ambiente y voy a a ejecutar la acción 2 se fijan aquí yo no estoy ya usando acción aleatoria sino que estoy diciendo 2 irme a la derecha y guardo el estado al que llego después simplemente hago un histograma este es el resultado entonces si yo me voy a la derecha y me resulta yo debería llegar al estado 1 aquí se ve que en más o menos un tercio de la de los intentos yo llego al 1 en otro tercio me quedo en el mismo lugar ya y en otro tercio me voy para abajo en realidad se fijan no existe la acción quedarme en el mismo lugar pero lo que ocurre es que el agente tiene un tercio de ir en la dirección que 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 pidió otro tercio de ir digamos contra reloj y y a favor del reloj entonces tengo un tercio de ir a la derecha un tercio de ir arriba y un tercio de ir abajo como arriba como arriba no se puede porque no queda espacio el agente rebota y se queda en cero abajo si puede ir entonces el abajo funciona y llega a 4 pero se fijan es un tercio un tercio un tercio entonces podríamos decir que el hielo es bastante resbaladizo así que no es tan fácil este problema como se veía no es tan inocente se fijan no es tan inocente como se veía al principio bueno aquí lo debugeamos a mano lo interesante bueno esto va a cambiar por supuesto para cada ambiente pero el info entrega más información de debugging y en este caso entrega esto probabilidad 033333 o sea ahí podríamos haber visto que en realidad la probabilidad es un tercio ¿ya? igual creo que fue bueno verlo gráficamente como dije esta información va a cambiar cada ambiente va a entregar una información distinta entonces puede que en algunos no te entregue esta probabilidad yo no la he revisado todos entonces que hay una manera de 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 ver por nosotros mismos por nuestra cuenta qué tan estocástico es el ambiente ya este escenario entonces como dije tiene tres términos tres términos de episodio uno que es llegar al frisbee que me da una recompensa 1 otro que es caer en un agujero que me da recompensa 0 y otro que es haber realizado 100 pasos que también me da recompensa 0 me imagino que esto es para evitar evitar una condición en que la gente nunca nunca llega porque como el sistema es estocástico podría quedarse dando vueltas en círculo eternamente y estas condiciones son las que nosotros vamos a considerar entonces con todo lo que tenemos ya podríamos ver qué tal le va a una gente que tiene política aleatoria entonces una política aleatoria como ya vimos es aquella política donde escogemos al azar entre una de las cuatro acciones y puede ser al azar con alguna preferencia o al azar completamente al azar como lo que estábamos viendo aquí completamente uniforme entonces aquí yo preparé un pequeño código como como dije en la clase pasada todos estos códigos que tienen como animaciones es probable que ustedes los vean mejor en su versión local del jupiter de hecho no sé si alcanzaron a ver qué fue lo que pasó aquí se crea el escenario aquí se está mostrando la recompensa aquí se está mostrando el paso en qué paso está y aquí se va moviendo en la gente entonces la gente partió en ese y se tiró al hoyo yo puedo correr esto de nuevo ahí cayó en el hoyo de abajo de nuevo ahí está dubitativo cae en el hoyo que está más cerca vuelve a caer en el hoyo está menos dubitativo cae en el hoyo cae en el hoyo de nuevo vuelve a caer en el hoyo cae en el hoyo yo corrí esto como no sé como 50 veces creo y en todas esas en una pudo llegar al goal entonces una política la teoría igual puede llegar obviamente que es bastante difícil dado la estocasticidad del sistema entonces la probabilidad de llegar azarosamente al goal es súper baja entrenemos un agente ahora obviamente no queremos quedarnos con un agente aleatorio queremos un agente que de verdad pueda resolver el problema entonces lo que vamos a hacer como dijimos antes es que vamos a partir de una tabla Q y la vamos a actualizar siguiendo la fórmula la fórmula que combina la ecuación de Bellman con el valor anterior esto para compensar la estocasticidad como es un ambiente bastante estocástico yo voy a usar un alfa de 0.1 por supuesto esta es una decisión media arbitraria y un gamma de 0.99 para tratar de considerar una buena cantidad de pasos en el futuro entonces podríamos revisar este código ahora el spoiler es que este código no funciona y vamos a ver por qué pero igual podemos revisarlo entonces yo decido el alfa decido el gamma creo una matriz Q que es de 16 por 4 ya toda en 0 por cada episodio 10.000 episodios vuelvo el ambiente a su posición original y hasta que no llegue a la condición de término hago esta iteración entonces la primera es ver en qué estado estoy quedarme se fijan aquí estoy seleccionando la fila de Q correspondiente a ese estado y me quedo con el argumento máximo de esa fila o sea la acción que maximiza Q en ese estado ya esta es la política de máximo retorno el principio de máximo retorno una vez que yo tengo la acción la ejecuto me voy al estado futuro me retorno al estado futuro la recompensa y si terminó entonces si terminó la próxima iteración aquí esto se va se va se va a terminar y aquí está la actualización tal como está en la ecuación de arriba entonces alfa por la recompensa por gama y el máximo Q en el estado futuro ya menos el Q actual esta misma ecuación la misma ecuación que está aquí por supuesto como yo puedo escribir Q más igual entonces esta primera parte no la escribo sino que escribo solamente alfa por todo esto y bueno para diagnosticar un poco voy a ir guardando las recompensas que obtengo en cada episodio idealmente la cantidad de recompensas debería ir en aumento entonces yo voy a correr esto corro mis 10.000 episodios va a demorar unos 20 segundos ya tengo mi tabla Q vamos a revisarla un primer diagnóstico es revisar la tabla Q y las recompensas que gané está todo en cero no gané ninguna recompensa en los 10.000 episodios obtuve cero y la tabla Q está toda en cero Q falló Q learning pero falló por una razón o sea por un lado una razón computacional por otro lado una razón digamos intrínseca del algoritmo entonces la computacional es se fijan aquí de hecho yo puse como una pista ¿qué pasó? puedes ver el problema de la línea 19 para ver el problema más claro voy a dibujar el ambiente pero lo voy a dibujar 10 veces nomás entonces este es el resultado de las 10 veces se fijan que todas las 10 veces llegó al mismo agujero consistentemente y el problema está en la línea 19 porque en un principio Q está en cero está lleno de ceros entonces argumento máximo cuando todos son iguales te devuelve el primero entonces siempre ejecutas la primera acción te vas a la izquierda 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 entonces tiene esta manera tiene un sesgo de irme de irme consistentemente a la izquierda cuando la matriz Q está en cero y al hacer eso entonces da este resultado que siempre me pasa lo mismo siempre me cae con el mismo hoyo nunca llego a la recompensa nunca entonces actualizo Q ni me doy cuenta de los estados o las acciones que son buenas entonces entonces esa es la razón la razón digamos computacional ¿ya? estudiando qué es lo que me da el argumento máximo ahora esto podría corregirse por ejemplo podría corregirse en que si si de dos maneras yo podría hacer una matriz Q que que no que no esté llena de cero podría ser una matriz Q que alguien dice que el valor de alfa es muy bajo no no es eso porque yo le puedo poner 05 y igual pasa eso igual pasa eso no es por la tasa de aprendizaje dos correcciones podrían ser una que el Q no parta todo en cero sino que parta inicializarlo aleatoriamente ¿ya? porque eso va a ser digamos partir aleatoriamente le va a dar una preferencia inicial por lo menos la otra opción que es un poco mejor es que en vez de escoger solamente el argumento máximo cuando los Q sean distintos por ejemplo escoger una opción una acción aleatoria si todos los Q son iguales y usar esto solamente cuando los Q son distintos esas son dos opciones como de corregir el problema computacional por decirlo así pero eso en realidad es como rascar la superficie de un problema mucho más grande que es lo que yo quiero que discutamos ahora que es el problema de la exploración y la explotación ¿ya? es un problema de este principio de las máximas utilidades me imagino que este que el dilema de exploración y explotación lo deben haber visto con Jorge Maturana cuando vieron algoritmo genético que son algoritmos son heurísticas metahurísticas de optimización muchas tienen como este transición de fase que parten en una fase donde cubren todo el espacio ¿ya? y dan saltos bien largos que es lo que se llama una fase de exploración y luego a medida que avanza el número de iteraciones y ya se han encontrado algunas configuraciones buenas se empiezan a explotar sobre esas configuraciones se disminuyen los saltos ¿ya? y se refinan eso entonces es la fase de explotación y aquí está pasando aquí aquí tenemos el mismo dilema se fijan este algoritmo que sigue la política de máximas utilidades es lo que se conoce como un algoritmo greedy o codicioso siempre va por su máxima utilidad entonces no explora nada si encuentra un Q que es el mejor lo va a explotar hasta la muerte y eso no es muy bueno porque como el el problema es estocástico conviene explorar un poco ¿ya? de hecho no en realidad no porque sea estocástico porque incluso en un problema determinista si yo soy demasiado codicioso podría quedarme con una recompensa más pequeña podría no obtener una recompensa grande por querer explotar demasiado la primera que pillé que fue una recompensa pequeña ¿ya? es como el dilema se fijan este tipo de dilemas están en la vida constantemente uno va uno va a un restaurante y ese restaurante le gusta le gustan los sándwiches le llenan el estómago y queda contento y yo podría ser greedy y ir siempre a ese mismo restaurante pero el problema de eso es que si yo tomo esa política greedy entonces me voy a perder de todos los restaurantes nuevos que se están instalando y de la posibilidad de que haya uno que me guste más ¿ya? entonces en realidad nosotros en realidad tal vez lo mejor que uno podría hacer es combinar un poco greedy pero también exploración y eso es más o menos lo que vamos a hacer con Q-Learning en particular de hecho imagínense que no viven en Valdivia y llegan a Valdivia y quieren ir a comer a algún lado por supuesto ahí una política greedy no sirve de nada porque nuestra matriz Q está toda en cero no tenemos idea no tenemos idea cuál es el mejor restaurante por supuesto estamos asumiendo que no tenemos acceso a Somato Google Maps o alguna de esas aplicaciones de recomendación pero digamos supongamos que no tenemos acceso o que somos extremadamente antisistema y no confiamos en la opinión de nadie como que tengo que ir y comer para tener yo mi valorización del restaurante entonces llegar a una ciudad nueva donde no conoces ningún restaurante significa que tienes que explorar tienes que explorar y lo más probable es que vas a partir explorando ya haciendo una exploración más extensa encontrando por ejemplo si uno te gusta poco o lo encuentras malo no vas a ir nunca más si otro es más o menos tal vez le des una nueva oportunidad si otro es bueno tal vez vas a ir más y de poco vas a ir entonces cambiando una fase de explotación por supuesto eso asume que no llegan restaurantes nuevos porque si llegan restaurantes nuevos entonces tendríamos que volver a explorar y en un ambiente real en realidad nunca deberíamos dejar como completamente de lado la exploración en pos de la explotación en este ambiente que estamos jugando ahora el del lago congelado no llegan nuevos estados pues los estados están ahí son 16 y están completamente observados entonces aquí pasar de exploración a explotación es algo que podría funcionar y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahora entonces el problema es que siempre estamos escogiendo el Q la acción que maximiza Q o sea que estamos en una estrategia greedy que solamente explota pero al inicio bueno en realidad en cualquier minuto pero especialmente al inicio es crítico que exploremos el espacio de acciones ya ¿por qué? porque Q está vacío entonces no existe una acción mejor tenemos que probarlas y con la manera que lo estamos haciendo ahora no las estamos probando porque estamos yendo solamente a la de máximo Q entonces lo que se hace es una corrección ya en que yo lanzo una moneda con una cierta probabilidad y si la moneda es cara entonces yo sigo la política greedy si la moneda es cruz entonces yo hago una acción al azar entonces aquí está explotación y exploración y la probabilidad de que la moneda salga cara es 1 menos epsilon donde epsilon inicialmente es 1 significa que al principio siempre voy a explorar y a medida que aumentan los episodios esta cosa va a empezar a tender el epsilon va a empezar a atender a 0 significa que yo me voy a ir poniendo codicioso o sea yo parto explorador y termino codicioso entonces típicamente se inicia con un valor cercano a 1 para favorecer una exploración completa y luego se va a 0 para pasar a una política más explotadora por supuesto esto es algo como muy básico si se fijan yo podría no necesariamente mandar el epsilon a 0 podría siempre tener un epsilon mínimo a considerar por ejemplo llegar hasta 0 1 y no bajar más de eso ahí siempre tendría exploración aunque sea poca este tipo de estrategia entonces se llama epsilon greedy o sea soy greedy pero con un cierto porcentaje no soy completamente greedy y añadir esto este concepto del epsilon que me hace escoger entre la política óptima y la acción al azar entonces si yo uno eso con Q-learning voy a tener epsilon greedy y Q-learning que ya lo vamos a implementar pero primero me gustaría que repasemos algunos de los parámetros que estábamos usando si se fijan todas estas son cosas que que el que el usuario tiene que escoger entonces ya vamos a ver en más detalle como de bugear nuestro algoritmo y tratar de modificar los parámetros con tal de obtener mejores mejores desempeños entonces un parámetro es la tasa de aprendizaje el alfa que mientras más alto es más rápido se adoptan nuevos cambios en Q el problema es que si es muy alto o sea bueno aquí está el detalle que está entre debería estar entre 0 y 1 si es muy alto muy cercano a 1 eso podría ser perjudicial para el ambiente que es estocástico ¿ya? y un valor típico es alfa 0 y 1 el factor de descuento gamma que este no está entre 0 y 1 es mayor que en realidad técnicamente solo tiene que ser mayor o igual a 0 si es solo 0 entonces nos enfocamos en el presente es un algoritmo miope que probablemente no va a llegar a ninguna parte si es mayor que 1 probablemente va a diverger ¿ya? la recompensa porque la divergenza la recompensa va a diverger si es exactamente 1 entonces le doy igual relevancia a las recompensas de largo y corto plazo también podría tener problemas de convergencia y un valor típico es 0.9 entonces aquí estoy dando como los buenos valores para partir no necesariamente los mejores valores que se pueden hacer ahora le agregamos un par de de parámetros ahora bueno el número de episodios la cantidad de veces que se presenta el escenario a la gente eso también es un parámetro al igual como el número de épocas era un parámetro en la red neuronal la tasa de aprendizaje también la selección óptima y automática del alfa del gamma del número de épocas es algo que está como en el estado del arte no es como que tenga una solución hoy en día clara y ahora creamos otro parámetro que es el épsilon que en realidad el épsilon lo podríamos definir en función de otras cosas por ejemplo con qué parte y con qué termina típicamente va a partir en 1 típicamente va a terminar en 0 o si yo quiero que quede algo de exploración tal vez algo un poco más más que 0 0 1 por ejemplo y luego la estrategia ya con que yo disminuyo el épsilon y una estrategia típica es esta que está acá una estrategia exponencial ya entonces esto va a ser que exponencialmente exponencialmente va decayendo el épsilon desde el el épsilon inicial hasta el final entonces esta fórmula claro asume que el épsilon inicial es mucho más grande que el épsilon final yo lo puedo dibujar se ve más o menos así entonces se fijan aquí yo estoy partiendo de 1 estoy terminando en 0 0 1 ya y estoy usando una tasa de de el épsilon menos 3 entonces en 4000 más o menos ya se podría decir que llegó a su objetivo ya y aquí estoy considerando 10.000 épocas entonces con esto con esta con esto uno define define qué tanta qué tan larga quiere que sea la fase de exploración la fase de explotación hasta dónde quiere llegar como valor mínimo todas esas decisiones están acá juntemos todo eso en el ejemplo del del lago congelado entonces aquí le puse un comentario nuevo a todas las líneas que no que que no estaban antes el épsilon inicial el final y la tasa con la que disminuye el épsilon ya aquí creo una lambda que es para ir actualizando el valor de épsilon esto también es nuevo entreno por 10.000 episodios aquí también hay un cambio se fijan está en la selección de la acción entonces yo lanzo una moneda con probabilidad uno menos épsilon si esa moneda es cara entonces uso la política greedy y si es cruz entonces hago una acción aleatoria aquí estoy aquí estoy usando el sample del ambiente del de OpenAI aquí dejé comentado también después lo podríamos descomentar que es que en un principio si todo un estado están todos iguales y todos en cero entonces yo debería hacer una acción aleatoria esto esto afecta con esto ya casi resolvimos el problema pero esto hace que avance incluso un poco más rápido ahí vamos a ver la diferencia la ejecución de la acción es igual la actualización de Q es igual la diferencia eso sí todo esto de acá es nuevo pero esto es solamente evaluación se fijan esto fue el entrenamiento en realidad solamente cambiaron estas líneas de aquí y aquí a modo de prueba cada 100 épocas voy a evaluar 100 veces a mi agente para medir en promedio cuánta cantidad de recompensa obtiene y cuánto demora en resolver el problema ya que son diagnósticos típicos entonces de eso quería hablar ahora de diagnósticos vamos a entrenar este agente ahora va a demorar un poquito más un poquito más que antes principalmente porque estoy haciendo esto ya eso es lo que demora más porque esto que está aquí en realidad no le agrega no le agrega nada de cómputo 24 segundos ah bueno una manera de buquear claramente es observando nuevamente la tabla Q a ver si esta vez aprendió algo se fijan ahora la tabla Q ya no está completamente en cero como antes sigue habiendo algunos estados en cero por supuesto que son aquellos por ejemplo el último estado de ahí ahí termino se fijan todos los estados terminales están en cero todos los que tienen un hoyo o el objetivo el goal que es el último ya todos esos estados todos esos estados están en cero porque cuando llego ahí el juego termina ya bueno para una cosa que se puede hacer que siempre es bueno es verificar la tabla Q y revisar si es que tienen sentido los resultados que obtienen entonces por ejemplo bueno aquí se fijan yo hice una representación del espacio de estados y el espacio de acciones para acordarnos que los estados tienen esta forma son 16 estados del cero al quince y las acciones son cuatro acciones la cero la uno la dos y la tres izquierda abajo derecha arriba entonces esto es izquierda abajo derecha y arriba por ejemplo se fijan aquí esta es la trece la trece la trece tiene máximo Q en dos que es irme a la derecha o sea de trece pasar a catorce lo cual tiene bastante sentido cierto este último este es medio curioso lo estaba revisando hace un rato igual lo encontré medio raro porque el que tiene más recompensa es el uno que es ir hacia abajo eso significa que si yo estoy en el catorce me voy hacia abajo y me quedo ahí mismo me quedo ahí mismo pero en realidad no es tan curioso porque no lo es si vamos para arriba si vamos para arriba si vamos para arriba en realidad lo puedo dibujar aquí mismo en realidad no hay para qué dibujarlo si yo estoy en el catorce y me voy para abajo tengo una chance de quedarme ahí mismo de avanzar al trece que es un lugar seguro o de avanzar al quince que es un lugar que es el objetivo es la victoria entonces ir para abajo es una opción extremadamente buena porque o me quedo donde estoy o llego a un lugar que es bastante seguro o llego al objetivo en cambio ir a la derecha significa que hay una chance de que yo me vaya para arriba y aquí arriba aquí hay cerca hay un agujero en el once recordemos que que el ambiente es estocástico entonces tenemos que considerar que hay una posibilidad no menor de que la acción que yo haga no resulte entonces a veces la gente va a tomar unas decisiones que son un poco extrañas pero que son óptimas en el sentido de que evita caerse en el hoyo otra cosa que también podríamos reflexionar aquí es que la recompensa es solamente obtener el frisbee no hay ninguna recompensa por llegar rápido ¿ya? si se fijan en el ejemplo que dimos antes de la aspiradora teníamos una recompensa negativa en cada paso que hacíamos eso significa que le estamos dando un estímulo bueno ahí el estímulo uno lo puede lo puede pensar como que un estímulo positivo o la zanahoria o un estímulo negativo o el látigo a esa aspiradora le estamos dando un estímulo para que llegue rápido a la estación de carga en cambio aquí no entonces ir para abajo es una opción que claro va a tomar tal vez más tiempo de llegar al objetivo pero que es más segura de hecho en realidad no va a tomar más tiempo porque si yo me voy si yo me voy a la derecha tengo un tercio de posibilidad de llegar y si yo me voy para abajo también tengo un tercio de aquí para acá yo me voy para abajo tengo un tercio de llegar aquí y si avanzo a la derecha también tengo un tercio entonces la única diferencia es que si yo voy a la derecha tengo chance de irme para arriba lo cual puede ser más peligroso porque después yo voy a querer volver y voy a tener chance de caerme en el hoyo ya se entiende entonces ese tipo de análisis como el que yo estoy haciendo ahora es bueno es bueno hacerlo ya por ejemplo ir a algún estado se fijan aquí hay algunos estados donde claramente hay como una opción que es preferible por ejemplo en el estado 1 en el estado 1 la opción esta es la opción de irme para arriba en el estado 1 de irme para arriba porque eso es lo que lo que me faltó dibujar aquí es el ambiente para saber donde están los hoyos ya en el estado 1 en el estado 1 se fijan tiene un hoyo aquí abajo entonces ir para abajo es un no, no, no por favor de hecho el único movimiento que me garantiza que no me voy a caer en el hoyo es ir para arriba ahí estoy como aprovechando un poco el truco de que yo reboto si me voy para arriba puedo quedarme ahí puedo avanzar a la derecha o puedo devolverme al espacio al espacio original ¿ya? entonces claramente si estoy ahí es mucho mejor irme para arriba por eso es que el Q el valor Q para arriba es más alto ¿ya? y en particular todos los valores de Q que están como cercanos a algún obstáculo a algún agujero típicamente son son el que tiene como valor más alto de hecho en el caso del 13 que vimos que el valor más alto era irme a la derecha no solamente porque en esa dirección está el objetivo sino que atrás a la izquierda hay un hoyo entonces irme a la derecha de verdad es la única opción que no me hace caer en el hoyo entonces hay un análisis se fijan que se puede hacer para ver si mi algoritmo está tomando buenas decisiones estoy leyendo la tabla Q contrastándola con contrastando los valores que tiene con las opciones que puede tomar en el ambiente aquí hay otra manera de diagnosticar recuerden que yo estaba grabando la recompensa promedio y estaba grabando también el largo promedio de los episodios o se fijan inicialmente el agente estaba muy mal todo en cero episodios muy cortos ya porque se tiraba al hoyo y moría instantáneamente y de a poco empieza a mejorar a mejorar a mejorar y llega más o menos a un estado como cuasi estacionario ya se puede ver de hecho que esto se puede dibujar con la con esta porque si se dibujaron al mismo tiempo se vería que en realidad se estabilizó cuando llegó como a la fase de explotación ya entonces tal vez aquí en realidad no tiene sentido entrenar tantas épocas más o tal vez si tendría sentido dar una exploración un poco más larga ya aquí está lo otro que quería mostrar que es si yo le agrego este esto a la línea a la línea que escoge las acciones la línea 26 que yo escojo la opción máxima si me sale cara pero además me voy a la aleatoria si es que todos los cursos son iguales ahí no le hago caso a la moneda entonces yo entreno de nuevo ¿qué pasó? esto está mal es así y así entreno de nuevo lo que yo vi ayer cuando estaba probando es que el resultado en realidad no cambia mucho lo que sí cambia es que llega a la misma solución un poco más rápido porque se da menos cabezazo al partir entonces la tabla es un poquito distinta pero tampoco tanto se sigue cumpliendo por ejemplo que aquí a la derecha es el mejor aquí irme para abajo es el mejor si veo el diagnóstico que ya ya no está eso que era cero constantemente al principio y que se demora en partir sino que se levanta rápidamente entonces como un arreglo que hace que esta cosa avance incluso un poquito más rápido ahora yo estoy dibujando aquí las barras de error que son bien grandes porque recordemos que el ambiente es súper estocástico entonces claro en promedio estoy obteniendo 07 recompensa pero igual hay veces que me caigo al hoyo finalmente la última manera de debuggear es observando a la gente y ¿qué pasó? me equivoqué ahí sí ahí estoy observando a la gente voy a ponerle un poco más un poco más lento el tiempo arriba se ve la época se ve el paso al que decide ahí llegó por ejemplo en 54 pasos llegó al objetivo ¿ya? entonces aquí se ve el paso la recompensa y aquí se va dibujando paso a paso lo que ocurre en ese episodio entonces igual se demoró bastante en llegar pero llegó de repente va para adelante para atrás para adelante para atrás en 27 pasos llegó al objetivo esa duda bueno en realidad no es duda es que trata de avanzar trata de hacer algo pero como el hielo es estocástico lo devuelve entonces hay un peloteo trata de ir por el camino más seguro más seguro y eso hace que de repente tenga que se quede pegado o tenga que volver ahí en 71 pasos llegó al objetivo recordemos que este agente no está apurado ¿ya? el hielo no se está derritiendo entonces no hay ninguna recompensa por lo rápido así que lo mejor es simplemente preferir las acciones más seguras posibles ahí llegó en 62 ya pues quiero que se caiga el hoyo una vez por lo menos ahí llegó en 75 bueno en general podemos ver lo que vimos recién en el diagnóstico que en un 70% de las veces la gente llega entonces si yo hago esto 10 veces debería esperar que 3 veces se caiga el hoyo o que pase más de 100 épocas y que no llegue recordemos que están esas dos condiciones en las que puede fallar entonces ahí probamos nuestro agente en vivo una pregunta válida es ¿qué pasa si mi ambiente no es estocástico? y para comprobarlo hay una opción que se puede activar en este ambiente aquí arriba volvemos aquí arriba yo la tenía ya comentada lista para que la probemos dice un argumento que se llama is slippery o sea que si es si es resbaloso que por defecto es verdadero yo le voy a poner falso ahora tiene que ver que el hielo no es resbaloso tal vez tengo unos zapatos con crampones o alguna cosa algún algún artefacto que me ayude a agarrarme el hielo entonces yo entreno se fijan ahora que es estocástico en realidad yo podría poner esto en uno ya pero asumamos como que no es estocástico que yo no sé que es estocástico vemos la matriz Q se fijan en la matriz Q es bastante distinta la matriz Q es bastante distinta esta media extraña no necesariamente si yo estoy en 14 el máximo es irme a la derecha si yo estoy en 13 el máximo también es irme a la derecha si yo estoy en 15 14 13 12 11 es un hoyo 10 hacia abajo entonces hay una lo que estamos viendo aquí que hay una predilección simplemente por el camino más corto si vemos el estado 0 aquí hay una opción que es irme a la derecha y otra que es irme para abajo entonces derecha y abajo tienen el máximo son iguales izquierda y arriba son también iguales pero son más bajas entonces nunca las voy a tomar nunca las voy a tomar porque me dejan en el mismo lugar entonces aquí en realidad como el ambiente es determinista lo que puedo hacer es irme por el camino más corto y aquí no hay un solo camino más corto sino que hay varios por eso es que en este caso irme a la izquierda o irme para abajo es equivalente en 0 están todos los caminos que me hacen pasar por un hoyo entonces si estoy en 1 como el 5 es un hoyo ya está está prohibido completamente irme para abajo la única opción que tengo es irme a la derecha porque irme a la izquierda es más ineficiente porque me estoy devolviendo entonces me voy a la izquierda ahí está la recompensa y la la cantidad de pasos por episodio entonces una vez que termina la fase de exploración de hecho mucho antes de que termine la fase de exploración en este ambiente determinista yo ya llegué a un estado donde siempre obtengo la recompensa y siempre en el número mínimo de pasos y el número mínimo de pasos en este caso es es el número mínimo de pasos es 6 6 está bien eso 1 2 3 4 5 6 se cumple y si probamos el agente esta gente parece que prefiere irse para abajo claro recordemos que por cómo funciona este agente codicioso aquí tengo igual q de irme para abajo o irme a la izquierda o irme a la derecha sin embargo el argumento máximo si dos son iguales siempre me va a devolver el primero por eso siempre se va para abajo y siempre hace lo mismo ya entonces en 6 pasos llega el go no importa todas las veces que yo corra esto muy bien en el tiempo que nos queda ¿por qué tiempo me queda? siempre se me olvida la clase termina a la una o a la una y media perdí la noción del tiempo ¿quién me recuerda? a la una a la una ya tengo 10 minutos ya entonces este ejemplo voy a voy a mostrarlo nomás y la próxima clase lo vamos a resolver es un ejemplo importante porque aquí hicimos un supuesto medio grande ¿se fijan? que es que el espacio de estados es discreto pero en muchos casos no es discreto o el tamaño de la discretización es demasiado grande por ejemplo si consideráramos el caso de que yo estoy viendo una pantalla de un juego de Atari que tiene que tiene incluso ni siquiera tantos pixeles pero imaginemos que estamos jugando un juego que es de 640 por 480 eso ya son bastantes estados entonces me va a quedar una tabla extremadamente grande y muchos estados que probablemente ni siquiera voy a actualizar ni una vez peor aún el caso donde tengo un escenario que es continuo entonces aquí yo voy a mostrar este que es de control uno de los ejemplos de control entonces aquí se ve se abre una ventanita donde se muestra la gente la gente es un carro que se puede desplazar a la izquierda o a la derecha y está balanceando este palo que se puede que se puede caer hacia la izquierda o hacia la derecha entonces el estado tiene la posición del carro la velocidad del carro y el ángulo del palo y la velocidad angular del palo como el chavo con la escoba sí más o menos entonces con en punto close yo después cerré esa ventanita vamos a ver un esta explicación la voy a ver más en detalle en la próxima clase ahora solamente quiero que veamos esto animado el escenario termina cuando el palo tiene más de 15 grados hacia un lado o hacia el otro eso eso implica que terminó en derrota la idea es que el palo se mantenga se mantenga estable la mayor cantidad de épocas entonces aquí yo voy a hacer estoy se fijan usando un agente aleatorio que se mueve aleatoriamente a la izquierda o a la derecha la acción es aplicar uno de fuerza a la izquierda y uno de fuerza a la derecha pero voy a voy a seguir rendereando a pesar de que el escenario haya dado la condición de término para que se vea ahí se ve cómo funciona para que se vea qué es lo que pasa con el palo ahí el carro siguió haciendo acciones aleatorias se fijan el palo se cayó y por supuesto el objetivo no se cumplió entonces esto es lo que vamos a ver en la próxima clase cómo trabajamos en un espacio que es continuo con Q-Learning porque hay una manera la manera imagino ya se la deben imaginar también es parecido al caso de los algoritmos genéticos se acuerdan en algoritmos genéticos que uno representaba la data en forma de cromosoma tenía que discretizar y uno podía discretizar cosas que eran enteras pero también cosas que eran continuas entonces aquí vamos a hacer lo mismo vamos a tomar algo que es continuo y lo vamos a discretizar con una cierta resolución se imaginarán por supuesto que mientras más resolución le pongo más grande me queda la tabla y más difícil es de usar Q-Learning pero esa es la manera después vamos a ver otro algoritmo un poco más avanzado que aprende directamente la policy y que ahí no hay tabla ya esa es su ventaja entonces mapea directamente al caso que es continuo en los minutos que quedan voy a saltarme todo esto que es lo que vamos a revisar la próxima clase bueno se puede hablar un poco de esto de los desafíos los desafíos en aprendizaje reforzado por supuesto formular adecuadamente los estados las acciones y la recompensa hasta ahora lo hemos hecho hemos evaluado algunos problemas y hemos analizado sus estados acciones y recompensa pero formular un problema como como de aprendizaje reforzado esto es un desafío actual controlar el balance de la exploración y explotación lo vimos con la estrategia Epsilon Gridi y obtener datos hasta ahora no hemos trabajado por ejemplo con algo que sea del mundo real en el mundo real como obtenemos como obtenemos datos necesitamos esta caja de arena para que nuestro agente juegue y se saque la cresta un montón de veces sin dañar a nadie entonces ahí es donde las simulaciones cobran alta relevancia entonces estos desafíos son los que vamos a seguir hablando después en las próximas clases cuando empecemos a ver Deep Q Learning y Policy Gradients por supuesto lo que ya dije es que vamos a ver primero cómo resolver con Q Learning el caso del palo y de ahí vamos a ver las raíces neuronales pero pasé de largo porque quiero presentarles una tarea para la próxima semana entonces tarea para el lunes 30 23.59 que me la envían al correo la idea es que resuelvan con Q Learning este ambiente que se llama taxi entonces ahí se puede ver se fijan es similar al de la laguna congelada por supuesto las reglas son distintas ya y el juego se trata de un taxi que tiene que tomar a alguien y llevarlo a su destino entonces ustedes van a entrenar un un agente que simula como un auto autónomo un taxi autónomo entonces la tarea dice describir detalladamente el ambiente ya quiero que describan el problema cuáles son los estados cuáles son las acciones las recompensas el mayor detalle posible no no es individual y dónde lo puse aquí dice en la primera línea en grupos de tres tres estudiantes porque quiero quiero corregir pocas tareas así que tres estudiantes me pareció me pareció adecuado ya lunes 30 se lo envían me lo envían a mí por correo describir detalladamente el ambiente ya describir el algoritmo epsilon grid y q learning y sus parámetros por supuesto eso es lo que ya vimos en esta clase pero quiero escucharlo de su puño y letra creo que eso les va a servir como para hacer una interización internalización forzada del algoritmo utilizar epsilon grid y q learning para entrenar un agente que resuelva el problema aquí van a tener que mostrarme entonces la mejor configuración de parámetros que encontraron para resolver este problema aquí es válido por ejemplo buscar en la literatura porque obviamente este es un problema que ya se ha trabajado entonces tal vez partir de una configuración óptima de algún otro resultado reportado probar algunas cosas mientras más aquí la idea es que jueguen un poco que no sea como llegar a correr y aquí está la gente después para su mejor para su mejor resultado mostrar la tabla q escoger cuatro estados como lo hicimos ahora escoger algunos estados y razonar si tienen sentido o no razonar si es que tiene sentido lo que está en la tabla q mostrar en una gráfica la evolución de recompensa promedio y el número de pasos y grabar un video o animación de la gente ejecutando la tarea cinco veces bueno por supuesto cuiden su salud discutan el problema pero de forma remota pueden usar whereby.com google talks skype slack zoom lo que quieran entonces estaría para la próxima semana grupos de tres ya y nosotros nos vemos el viernes para ver el caso del palo balanceado en el carrito y idealmente empezar a hablar de cómo hacemos esto con redes neuronales para que ya la próxima semana sea full de redes neuronales eso y estamos en la hora estamos en la hora ya muy bien alguna duda alguna pregunta voy a aprovechar de detener la grabación de detener